Aquí en este entramado laberítico de Callejuelas es donde se instaló un núcleo hechicerí, un núcleo de hechiceras. Alguien dijo una vez que cuando la religión o la ciencia no dan una respuesta, pues ahí está la magia para ofrecer. ¡Suscríbete al canal! Por si alguien no lo tiene muy claro, la diferencia entre una bruja y una hechicera son cinco años de matrimonio. Esto dice un amigo mío, que se está separando. ¡Suscríbete al canal!